Música Vi esa frase, inventamos o erramos, me puse a averiguar de quién era y quién era este educador popular. Cuando yo empecé a leer, lo que más me quedó impactado es que él también fue viejo. Él murió a los 83 años y él hasta el último momento estuvo educando. El primer escrito que él hizo, que era para reformar esa escuela, que no podía ser la escuela esa así, que había que salir porque él lo sacaba de la escuela y lo llevaba a un parque o lo llevaba a donde había tierra, a donde había espacio. Y ahí hablabas con ellos y ahí le enseñaba cosas de la tierra, de los árboles, de los animales, los bichitos que encontraban y demás. Y después, ¿por qué no venían los negros, los pardos, los indios? Esa es la otra cosa que también ponía. ¿Y por qué no venían las mujeres? Música Don Simón Rodríguez le decía a los gobernantes, demen los pobres, demen los de la cárcel, menores que están, demen los de la inclusa, demen los chicos que no, ustedes no les sirven para nada. A esos yo voy a educar, a esos los voy a transformar en hombres distintos. Escribió bastante, lo que pasa es que no se las imprimieron, nadie le quería imprimir. Recién le publicaron en Chile, la primera vez, en el norte de Chile que estuvo, le publicaron unas cosas. Y él los ponía sus escritos en una caja, en una caja de cartón, se le rompió, buscó un cajón de madera. Y entonces la llevaba en el cajón de madera arrastrando, ese era su equipaje. Ese cajón hasta su muerte fue con él. Lo llevaron y lo enterraron y el cajón no, 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 a nadie le importó. Y estaban ahí sus obras, ¿no? Lógicamente que algunas obras Bolívar tuvo y otros, porque él se encontró con Bello, él se encontró con Rodó, él se encontró con varios literatos a los cuales les daba. Él repartía sus obras por todos lados. Sus libros eran, y entonces por eso tuvimos la suerte de poder tenerlos ahora, ¿no? Porque si no, estaban en el cajón muchos manuscritos. Pero don Simón dijo, este, este va a ayudar a sacarnos los españoles de encima. Él tenía mucha bronca los españoles. Él creía que si no lo hacía Bolívar, no iba a haber otro en Caracas o en Venezuela que lo hiciera. Y entonces le manda esa carta que yo la pongo en el libro, porque es una carta hermosa de Bolívar, que es una carta que también demuestra por qué lo eligió, ¿no? Qué le vio a este hombre que decía, mi maestro, mi don Simón. Pero ese era de él, era producto de él también. Una vez se lo dice a Bolívar, no sé si Bolívar se da cuenta, dijo, nosotros somos iguales, solo que con distintas finalidades. Tú o vos sos militar y luchás, yo soy educador y educo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!